Y la próxima conferencia, Aprendizajes Profundos y con Sentido, las fusiones cognitivas y ejecutivas en la escuela secundaria, están a cargo de la profesora Belen Sobarrojo y de la profesora María López... María Lina, perdón. No tengo buena luz acá y me traje los antiejos de ver de lejos, entonces estoy con algunos problemitas. Y la profesora María López Osornio. Belen es neuropsicoeducadora, al igual que María Lina, llevan proyectos de neuropsicoeducación en el aula, que es lo que van a estar compartiendo con nosotros. Belen es directora senior school del Freedaday School, profesora de inglés, examinadora para la Universidad de Cambridge. María Lina es neuropsicoeducadora, profesora de castellano, literatura y latín, profesora de español para extranjeros, y tuvo a cargo la cátedra de prácticas de lenguaje en el Freedaday School. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por estar juntas a nosotros. Gracias, Marita. Bueno, muchísimas gracias por todavía estar acá con nosotros cuando se va acercando el mediodía. Como decía Marita, nosotros hace 10 años iniciamos la formación en neuropsicoeducación con AE y transformó mucho nuestra práctica y la práctica del colegio en general. Entonces hoy, la verdad es que nos invitaron y con mucha alegría aceptamos a compartir nuestra pasión. Y entendemos que esto va a ser bueno para todo el público, más allá de cuál es la sección que venga. Y nuestra presentación hoy se titula Aprendizajes profundos y con sentido y el trabajo en la escuela secundaria. Pero para poder empezar, nos parece importante hacer un rastreo, sobre todo para que esto lo puedan anclar con su propia vivencia. Nosotros les vamos a compartir nuestra experiencia, pero esto no es privativo de la escuela secundaria. Entonces, como primer medía me gustaría preguntar, porque así además estamos más ancladas y más presentes en lo que estamos haciendo. ¿Cuántos de los aquí presentes trabajan en escuela secundaria? Bien, más de lo que habitualmente uno encuentra en una jornada de neuropsicoeducación. Es bueno. ¿Cuántos trabajan en escuela primaria? Y son generalmente mayoría. ¿Inicial? ¿Y cuántas personas trabajan por fuera del sistema escolar? Psicólogos, terapeutas. No hablo del gabinete, del equipo de orientación escolar, que sí lo considero. Por fuera. Bien, esto es, como escuchamos hoy temprano en la mañana, crucial, porque todos juntos podemos transformar el sistema. ¿Y por qué nosotros titulamos la presentación Aprendizajes Profundos y Consentido? En el colegio donde trabajamos, tenemos una práctica de todas las secciones que todos los años establecemos un hilo conductor, que va a ser el norte para el accionar de todos los niveles y de todas las personas en el colegio. Y ya hace muchos años, entre otros, aparece el concepto de lograr Aprendizajes Profundos y Consentido. Y esto es una preocupación vigente para todos. Claramente hoy a la mañana, a medida que transitamos la presentación de deporte, de las chicas, que me encantó, la de sociales y la historia, propia, lo que después compartió Laura, fuimos ahondando en esta preocupación que tenemos todos por la falta de sentido y la falta de profundidad. Nosotros igual queremos empezar haciendo una síntesis del diagnóstico, de por qué llegamos como colegio a detectar esto, y lo vamos a hacer rápidamente porque mucho ya fue abordado. ¿Por qué la escuela necesita trabajar el tema de Aprendizajes Profundos y Consentido? Bueno, primero porque hay una dificultad muy clara y evaluada en distintos niveles de que los alumnos presentan una dificultad en lo que habla de la comprensión lectora, y esto dificulta muchísimo el trabajo para lograr profundidad. La fragmentación horaria, esto sí es particular de la escuela secundaria, atenta contra esto, contra un trabajo profundo, saltamos de una hora al otro y el sistema, a pesar de que hay innovaciones, queda bastante atrapado en tantas horas, con tantos recreos, y la verdad es que nos desafía y nos interpela a encontrar soluciones. En el caso de la escuela secundaria, en contra de la profundidad y el sentido, está la disposición de los chicos, que tienen generalmente sus intereses puestos en otros lados, y están muy atrapados y muy seducidos por otras prácticas que muchas veces los quita de lo que tradicionalmente se brinda en la escuela. Esto no lo digo como una descripción de los alumnos, sino al revés. Esto nos interpela a nosotros, como bien dijo Laura hace un rato, a encontrar una nueva perspectiva. Otra de las dificultades para lograr profundidad y sentido es la formación de los docentes. En general, hay una formación para el nivel inicial y primario más generalista, que a veces hace que uno se inhiba de abordar un proyecto a largo aliento y a largo plazo en un área, porque, bueno, y si yo no sé tanto del tema, y si van a empezar a aparecer conceptos que no manejo. Y en el caso de la escuela secundaria, a veces es la inversa, que es esta fragmentación. Hoy, en nuestro país, la mayoría de los docentes de secundaria ingresamos a la educación por el amor al área, no por el amor a la pedagogía. Y esto es un estado de situación complejo que nos interpela a nosotros, y en mi caso a los directores, a encontrar un sistema que dé un andamiaje y una contención para que podamos salir de ser profesores de, para ser educadores. Otra de las dificultades para encontrar aprendizajes profundos es el poco sostenimiento en el tiempo de las propuestas que dieron resultado. En los últimos años, nuestro país ha atravesado diversas transformaciones educativas, donde no necesariamente el foco está puesto en el aprendizaje. Y también los mecanismos de defensa que interfieren en los docentes, a veces para sostener estos procesos de innovación. Hace un rato, en una de las presentaciones, hablábamos de que los cambios no son técnicos, los cambios son adaptativos. Es cuando yo le puedo poner el cuerpo y cuando realmente me conmuevo con una idea que genera esta pasión. Y por último, y esto es muy típico de la escuela secundaria, la evaluación sumativa y la acreditación van muchas veces en contra de esa evaluación formativa, que es la que es necesaria para lograr profundidad. Bueno, dado todo este diagnóstico, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Bien, ¿cómo desarrollar la resistencia frente a la incertidumbre y la dificultad? Todas las presentaciones de hoy abordaron este tema. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a distinguir entre retos y amenazas, retos entendiendo desafíos? Porque si queremos cambiar el paradigma para un paradigma no de enseñanza, sino de aprendizaje, lo que tenemos que lograr es un alumno activo que quiera tomar ese desafío. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a que se comprometan con los retos o desafíos del aprendizaje de manera que su facultad de aprender general se amplíe cada vez más? ¿De qué manera podemos desarrollar la capacidad reflexiva en nuestros alumnos de manera tal que puedan controlar el propio aprendizaje y adoptar un punto de vista estratégico? ¿Y hasta qué punto las creencias de las personas sobre sí mismas, con frecuencia inconscientes, como veíamos hace un rato en las presentaciones, e incluso sobre la naturaleza del aprendizaje, limitan la dificultad, la facultad de aprender? Frente a todo este diagnóstico, cuando con Marielina hicimos la formación en neuropsicoeducación, dijimos, acá tenemos una clave, una clave de interpretación, y elegimos empezar a hacer un camino de desarrollo profesional para transformar la escuela. ¿De dónde hacia dónde? Desde una escuela que estaba basada en su estructura y en sus mensajes en el siglo XIX, para una formación profesional y personal con ciertas características, para llegar al siglo XXI, donde el alumno deja de ser alguien que se inserta en un sistema profesional o personal, eso es lo que se entiende en inglés como Clark, para pasar a ser un gran explorador. ¿Y cuál es el movimiento? Bueno, que si la escuela antes se apoyaba en tener razón y buscar certezas, hoy la escuela tiene que promover el espíritu de aventura, si la escuela antes se trataba de escuchar al docente, hoy la escuela tiene que tratarse fundamentalmente de discutir entre pares. Si antes se basaba en aceptar lo que se dice, hoy la escuela debe diseñar por diseño, lograr que los alumnos puedan cuestionar e indagar. Si se trataba de trabajar solo, en un pupitre, aislado, etc., buscar trabajar con otros, porque esta es la perspectiva de qué tipo de mundo, qué tipo de sociedad estamos buscando. Si se trataba de recordar datos, se trata hoy de imaginar posibles soluciones. Y si antes se trataba, suena hasta casi antiguo, mostrar deferencia al mundo adulto, hoy lo que buscamos en la escuela es mostrar iniciativa. Si se trataba de seguir instrucciones, hoy se trata de tomar y asumir responsabilidades. Si se trataba de ser evaluado, hoy lo que proponemos es poder autoevaluarse. Y bueno, para transitar este camino de un paradigma hacia el otro, con Marielina quisimos proponer al equipo docente y directivo con el que trabajamos una capacitación en todo lo que implica, y un desarrollo profesional en todo lo que implica las funciones ejecutivas y cognitivas. Y hoy lo que elegimos fue alguna de nuestras experiencias para compartir con ustedes. Paso para allá. Dale. Lo primero que tuvimos que trabajar fuertemente con los docentes para que sea una realidad en el aula es el trabajo con el desarrollo de la atención. Y para esto, una de las propuestas que queremos hacer, a partir de todas las lecturas del material de AE, sobre qué es la atención y ese conjunto de subprocesos, esas prácticas que antes, y te cito, Roby, que antes teníamos los docentes de decir a un alumno, presta atención, como si eso fuera en sí mismo una consigna que al alumno le da una clave de interpretación. Hoy, conociendo más profundamente, hicimos un diseño para trabajar el estado de alerta. Trabajamos con todo el equipo directivo y con todas las secciones sobre cuál es la ambientación didáctica de las aulas, cómo debe ser ese espacio, ese entorno, el presencial del colegio, el virtual, porque trabajamos mucho también en otros entornos de aprendizaje. La ambientación didáctica de las aulas y otros entornos para lograr ese buen equilibrio. Un alumno, y voy a hablar con la crudeza de la secundaria, que esté presente, que no esté dormido, que no esté en su celular mirando otra cosa, que esté realmente alerta de lo que se le está ofreciendo y se le está brindando como posibilidad. Volve para atrás. Ok. Quería hacer un comentario. Ese era mi aula, el aula de prácticas del lenguaje, y realmente fue un placer, la tuve más de 10 años, mis alumnos venían al aula y estaba absolutamente ambientada y todo cuidado por una cuestión de principio, al principio del año se establecían las pautas de convivencia y realmente era un placer para ellos venir a mi aula porque siempre había algo inesperado, algo lindo con que compartir. Bueno, el desarrollo de la atención. Antes de empezar a compartir algunos ejercicios que hicimos, concretos, en el aula, es lindo dar la diferencia entre estar enfocado, estar atento o estar concentrado. Estar enfocado es ya reducir el foco del entorno en algo. Estar atento ya tiene que ver con los procesos que realiza la mente con respecto a los estímulos sensoriales. Hoy tuvimos un montón de ejemplos en las charlas anteriores cuando vimos una canción, una palabra, una imagen que nos llamó la atención, que nos hizo evocar algo. Y estar concentrado ya es un proceso voluntario, es un refinamiento de la atención. Y ya hay una interacción con el entorno. Si yo estoy concentrado, el entorno tiene que levemente desdibujarse. Y si yo estoy muy pendiente del entorno, entonces pierdo la concentración. De todos los... ¿Por qué practicar, por qué desarrollar en los chicos la atención? Bueno, aparte de ser profesora, yo fui tutora académica durante muchos años y muchas veces cuando les preguntábamos por qué les había ido mal en algún ejercicio, su rendimiento era flojo, aparte de las individualidades, surgía el tema de la falta de atención. Y dentro de lo que hay para practicar, por una cuestión personal que ahora la voy a explicar, yo elegí el tema de las imágenes. Por un lado, yo me especializo en comprensión lectora y el área del cerebro que se utiliza para observar y decodificar imágenes es una de las áreas que se toman prestadas para aprender a leer. Entonces, un buen observador, a lo largo de mi práctica, nosotros desarrollamos toda una investigación que vimos que los buenos observadores cuando se refina y son atentos, eso les redunda en ser mejores lectores. Dentro de la cantidad de ejercitación que hay con respecto a imágenes, hay tres grandes grupos. La primera es plantearle a la persona, ponerle un objeto en vivo delante y que la reproduzca lo más fielmente posible. Es interesantísimo ver las cosas que ven y que no ven las distintas personas. La segunda sería el coloreado de lo que se llaman dibujos centrados, el mandala o los dibujos con patrones. Yo lo he hecho las dos cosas con mis alumnos y en el caso de los mandalas, a muchos realmente les ayudaba a concentrarse o a otros, realmente al principio, hasta que se acostumbraban, como hemos visto, que hay que repetir y repetir, los ponía bastante nerviosos porque se daban cuenta de la falta de quietud que tenían para lograr eso. Y el tercero es la observación de las imágenes. Yo les voy a compartir brevemente un ejercicio a partir de este cuadro. Yo no sé si lo conocen, este cuadro es de un pintor norteamericano, uno de los más famosos se llamaba Andrew Wyatt, se llama El mundo de Cristina. Y Andrew Wyatt fue un pintor muy querido en Estados Unidos, se lo llamó el pintor del pueblo. Él vivió en el estado de Maine y realmente pintaba este tipo de escenas. Este cuadro muestra una escena casi onírica, bastante inquietante, y que atrapa enseguida al observador. El tamaño que tiene el cuadro es grande, está en el MoMA, el Museo de Arte Moderno Metropolitano, y realmente yo he visto gente quedarse bastante mirándolo. ¿Qué hacía con los chicos? Yo los revidía en grupos, les repatía una reproducción de estos cada cuatro o cinco, y les proponía tres cosas. Que describieran lo más detalladamente posible lo que estaban viendo. No es menor eso, porque es increíble lo que ven y no pueden ver algunos. Que si tuvieran la oportunidad, ¿qué me podían decir de la persona que estaba retratada? Y la tercera era, si tuvieran la oportunidad de hablar con esa persona, ¿qué les diría? Les dejaba unos veinte minutos, piénsenlo ustedes brevemente eso, les dejaba unos veinte minutos, media hora de acuerdo con el grupo. Después hacíamos una apuesta en común, en donde era muy entretenido intercambiar las distintas percepciones que habían tenido, y les contaba la historia del cuadro. Eso les encanta a los adolescentes, el anclaje con lo real. Porque entre la realidad y la ficción, los adolescentes no tienen el límite, es bastante difuso. Este cuadro es lo que veía el pintor desde su atelier. Esta era una vecina de él, Cristina Olsen, que por una enfermedad infantil había quedado paralítica. Y se arrastraba todas las tardes por el pasto y se quedaba así media recostada mirando el paisaje. Cuando yo les cuento eso, los chicos enseguida empiezan a decirme, sí, yo noté que las piernas eran un poco más flaquitas que esto. Empiezan a ver el detalle. El ejercicio terminaba con una cuestión empática, tenían que hacerlo individualmente, escribir un texto que fuera una entrada del diario personal de Cristina. Es decir, ponerse en el lugar de él, que es la función cognitiva de la comprensión. Cuando yo comprendo, contextualizo, analizo y razono. Entonces, ahí ellos tenían que poner qué olía, qué sentía, qué percibía Cristina desde ese lugar y qué era lo que pensaba, a dónde quería ir. Realmente, este trabajo lo he hecho muchísimo y con muy, muy buenos resultados y con imágenes de distintas dificultades. El otro ejercicio, seguí, tiene que ver con aquietar la mente, seguí. Esta es una foto, bueno, que yo saqué de mi lugar en el mundo. Y no me voy a detener, es un poco lo que hicimos recién, el de volver la conciencia hacia uno. Y me gusta muchísimo la segunda frase que dice la atención es presencia. Si yo estoy presente en un lugar, acá, por ejemplo, y estoy absolutamente consciente de dónde estoy, estoy atento, el tiempo tiene otra dimensión y el disfrute de lo que yo puedo hacer es mucho mayor. No si estoy pensando qué voy a comer dentro de media hora, que todos tenemos hambre, obviamente, o que estamos cansados, o qué voy a hacer esta noche. La atención es presencia. Yo he practicado muchísimo con mis alumnos esto, como tutora, me pedían este tipo de ejercicios. La mayor dificultad que encontré al principio es que los adolescentes se resisten a cerrar los ojos. Es como una desconfianza, y les cuesta muchísimo quedarse quietos hasta que empiezan a entrar en este ritmo. Y por último... Sí, dale, dale. Creo que seguía yo, ¿no? No, no, hay una sola cosita que iba a comentar yo. Dale. No, seguí para adelante esta. Perdón. Que es un trabajo con la selección literaria. Yo fui bastante osada en cosas que he leído. Un año leí la saga completa de los Juegos del Hambre. Es una novela que el valor literario es relativo, pero sí da para pensar bastante. Si están familiarizados con el tema, los Juegos del Hambre son unos juegos en los que se ponen dos personas entre 12 y 18 años en un escenario que aparentemente es natural, pero está manejado virtualmente. Y esas personas son sorteadas. Y el juego consiste en matarse. O sea, el gana, el que sobrevive a las otras 23 personas, pues son 24. Entonces, lo que les hacía hacer era un proceso de ponerse en el lugar del otro, como el de Cristina. Como ellos tenían entre 12 y 15 años mis alumnos, era un poco la edad de esos tributos. Entonces, que escribieran algo que tuviera que ver con yo tributo. Y realmente he obtenido unos resultados maravillosos porque, vuelvo a decir, es el proceso de la comprensión. Contextualizo, razono y comprendo y analizo la situación. Bien. El título de ¿Qué haría yo en su lugar? Sintetiza tres prácticas. María Lina dio la primera. Que nosotros hacemos por diseño en la escuela secundaria porque nos permite lograr esa posibilidad de proyección y de empatía. Para esto, todo el trabajo de neuronas en espejo es fundamental para acompañar a los chicos en esta competencia y en esta posibilidad de descentralizarse. Y otra de las prácticas que hacemos es, por diseño, tener todos los años algún tipo de juego de roles. ¿En qué consisten? Bueno, a veces son debates. Hay uno muy clásico que dura todo un día y en esto comprometemos a todo el equipo docente sobre una simulación de debate de cómo se sanciona la ley de presupuesto nacional. Y cada uno de los chicos o grupos de chicos sostienen la postura defendiendo los intereses de distintas partes. Esta posibilidad de tener un rol, más allá de tus creencias personales, permite que los chicos puedan salir de sí mismos y empezar a comprender la mirada del otro aunque no la compartan. Y esto para nosotros es fundamental. Con los chicos más chicos hacemos trabajos donde, por ejemplo, distintos trabajos y unidades de biología o de prácticas de gestión ambiental, etcétera, terminan con estos debates tan metidos en los medios sobre qué hacemos con los transgénicos. Y entonces, bueno, adoptemos la postura del investigador, el químico, el productor local, el empleado rural, que si no se queda sin trabajo. Bueno, todas esas perspectivas les permiten a los chicos desarrollar esta empatía. El desarrollo de la metacognición lo vamos a nombrar. Estamos con los tiempos. Sí, sí, pero pasa a la otra. Bien. Bueno, es muy importante acostumbrarse, acostumbrar a cualquier persona desde chico a pensarse, a poder ser consciente del propio proceso de aprendizaje. Es decir, qué es lo que estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo, qué dificultades tengo. Entonces, qué cosas me resultan más familiares, qué cosas me resultan más difíciles. Eso tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje tienen que ver con cómo percibo y proceso la información. Entonces, ya sea desde el punto de vista de la tutoría, o sea desde el punto de vista de cualquier asignatura, siempre grande o chico, es muy interesante cuando ellos empiezan a poder pensarse a sí mismos, cuando se empiezan a dar cuenta qué es lo que los dificulta o en qué cosas tienen mayor éxito. Y también la metacognición es algo que permea el clima escolar. El clima escolar se caracteriza por el desarrollo de la ética y la libertad con responsabilidad. Y por eso es que todas las prácticas de todas las personas que formamos parte de la comunidad educativa están basadas en el diálogo y la reflexión. Y para esto es importante entonces trabajar la metacognición desde el aula para poder llevarla a todos los otros entornos y situaciones de aprendizaje. Otra de las prácticas que es tan difícil en las escuelas secundarias es consolidar un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque si bien existen prácticas en las etapas anteriores que son bastante articuladas y en el aula, la clásica de la escuela secundaria es que los chicos dividen la tarea, se la asignan por partes, pero rara vez hacen realmente un trabajo de colaboración. Para esto trabajamos mucho con todo lo que son las distintas funciones ejecutivas y las funciones cognitivas para el desarrollo de consignas bien dadas por parte del equipo docente. Y la primera pregunta, que es rara, pero que se la hago a todos, es cuando uno plantea un trabajo que va a ser hecho colaborativamente, la primera pregunta es, ¿este trabajo requiere de un otro para ser hecho? Porque si yo lo puedo hacer solo, los chicos se dan cuenta enseguida. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen, lo hago en casa y mientras tanto ahora me dedico a charlar de lo que voy a hacer de la semana que viene, del vestido que me voy a poner, de cómo empiezan los momentos de disrupción, como Laura dijo muy bien recién, y donde empieza la disrupción a veces surgen temas como el bullying. O sea, si el aula no es necesaria para un lugar de trabajo colaborativo, los chicos encuentran otras cosas para hacer. El vacío siempre se llena. Y entonces, trabajar con los docentes para que el trabajo colaborativo realmente requiera de el intercambio es fundamental. Entonces, para esto diseñamos, como equipo docente de toda la secundaria de los seis años, un protocolo para ser compartido. Y este protocolo es un formato en el que es una grilla, digamos, donde cada profesor que va a hacer un trabajo colaborativo brinda las consignas en esa grilla, en ese formato. Y eso lo que tiene de bueno es que incluso en sistemas como el que tenemos todos, que es que hay rotaciones docentes y alguien que por ahí no hizo capacitación, al tener esta grilla hay una conciencia constante de que uno tiene que establecer objetivos académicos, objetivos sociales, manejo de recursos, manejo del tiempo, etc. Esta grilla la realizó el equipo docente en forma compartida, con lo cual está muy apropiada por parte de ellos si se la pasan unos a otros y los chicos también la tienen como muy incorporada. Para fortalecer la autorregulación y la flexibilidad, que son un gran desafío en la escuela secundaria y que son cruciales para que los chicos encuentren sentido y que puedan desarrollar la profundidad, es necesario trabajar, lo que Laura decía recién muy bien, sobre el clima escolar compartido en el Acuerdo Institucional de Convivencia. En la Argentina, el AIC es parte de la documentación obligatoria en la Ley de Educación en la Escuela Secundaria y esto no siempre es abordado como una estrategia realmente para generar un cambio. El Acuerdo Institucional de Convivencia tiene que estar establecido y elaborado y compartido por toda la comunidad educativa y nosotros como colegio y en la línea de todo lo que nos formamos con AE, bueno, elegimos primero sostener cuáles son los valores que como comunidad educativa queremos sostener y primero planteamos los valores y luego las prácticas. ¿Por qué? Porque las prácticas van cambiando, pero los valores son los que siempre nos dan un buen pie para poder conversar cuando algo de la AIC se rompe, no nos engañemos, lo tenemos planteado, pero el Acuerdo de Convivencia, por supuesto que se quiebra. Lo importante es cómo se recupera la conversación cuando ya ha habido una quiebra. Y el segundo tema que también es importante para el clima escolar son las pautas de trabajo y convivencia en el aula. Cada profesor, de acuerdo a la mirada de su área, la forma de trabajo, las expectativas, a principio de año cuando entrega las pautas de qué expectativas, qué metas de comprensión, nosotros trabajamos en el marco de enseñanza para comprensión, qué metas y qué hilos conductores van a regir el año, junto con eso entrega las pautas de trabajo en el aula. Y eso siempre es un espacio incompleto que se completa con el aporte de los alumnos. Y hay un compromiso mutuo para un clima. Y eso, bueno, es parte de la cultura, la verdad es que está bastante incorporado por suerte. Bueno, y creo que esto, no sé si queríamos compartir algo más de la AIC. No, no. La de las pautas de trabajo es más o menos, y lo de convivencia es lo que les aclaré con respecto al aula que se ve muy bien reflejado. Para nosotros la formación en AE fue una gran diferencia para lograr ese espíritu explorador y de aventura al que todos suscribimos. Y bueno, también nuestra invitación es para que aquellos que tienen un cargo directivo que se animen a dar ese paso donde las declaraciones institucionales ayudan a que el equipo docente se sume a un trabajo de esta línea. Y para los que son equipos docentes, lleven propuestas a sus directores. A veces los directores no tienen ni el espacio ni la flexibilidad para encontrar esto, pero no hay nada mejor que un muy buen equipo docente, joven, entusiasmado, que le dedicó un sábado lluvioso a las jornadas de neurociencias para que venga con propuestas y todos juntos hagamos una mejor escuela secundaria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.